hola amigos como están aquí muy bien bueno todavía yo prefiero quedarme en mi casa yo me quedo en casa como ustedes seguro no así que nos quedamos en casa nos cuidamos este con nuestro papá nuestra mamá nuestra familia y de esta forma no nos vamos a enfermar así que tengamos siempre bien en cuenta eso nos acordamos siempre de lavarnos las manos en todo momento a nuestro papá también le decimos papá cuando llegue a la casa mamá cuando llegue a la casa o algún grande cuando llegue de la calle se lavan bien las manos y tratemos de cuidarnos entre todos bueno lo que podemos hacer siempre también aparte de lavarnos las manos es cantar canciones no así que por ejemplo esta puede ser una de esas que cantemos mientras nos estamos lavando las manos esa que yo ya dije la pasada yo soy el profesor y los invito a cantar esa la cantamos dos veces y nos lavamos las manos sí y otra de las canciones que pueden este cantar mientras se lavan las manos sería esta una que es muy fácil muy fácil y para los más chicos que les encanta sí y lo más grande también no porque no porque es una canción que todos las hemos aprendido a cantar el payaso plim plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte y creo que si la cantamos dos veces nos lavamos las manos así con esta canción y este buenísimo o también el cumpleaños feliz esa es una de las otras posibilidades cumpleaños feliz que lo cumplan feliz que lo cumplan todos ustedes que lo cumplan feliz entonces acuérdense lo que dura dos veces estas canciones nos lavamos las manos bien lavaditas y así podremos este combatir esta enfermedad del coronavírus